Con la salida de la traducción al inglés, la más confiable del manga de Dragon Ball Super número 18, que como sabes es ilustrado por Toyotaro, pero revisado y corregido por Toriyama, nos han traído la solución a un problema que planteaba el anime, el hecho de que Goku decía que jamás había besado a Milk, y es que ahora el manga trae la respuesta definitiva, si quieres saber más, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Como es costumbre, Toyotaro tiene la molestia de llevar todo de un modo más tranquilo, y asegurándose de que Toriyama esté contento con el producto que él hace al final, esta vez nos muestran la escena en la que los 3 Saiyajin, Vegeta, Goku y Trunks llegan al futuro, y por supuesto, esto pasa similar al anime, Trunks se mete una semilla del ermitaño a la boca y se la da de labio a labio a Mai, sin embargo aquí viene el problema, en el anime nos habían dicho que Goku jamás había hecho esto con Milk, o traducido, jamás había besado a su esposa, a lo que la horda de fans reaccionó de una manera increíblemente agresiva, diciendo que si lo había hecho durante la saga de Cell, cosa incorrecta, ya que la escena vista en la saga de Cell solamente pertenece al relleno, algo que jamás salió ni de idea, ni de tinta de Akira Toriyama, y por tanto no es oficial, ni sería incluido en otros productos que si tengan su visto bueno, pues bien, en la escena del manga, cuando Trunks hace esta acción para pasar la semilla del ermitaño, Goku se sorprende de sobremanera, y dice que están juntando sus labios, a lo que Vegeta, entonces le pregunta si él jamás había hecho eso, Goku algo confundido, responde que hacer que, a lo que Vegeta vuelve a decir, sonrojado esta vez ya, que si él nunca ha besado, y aquí viene la clave, Goku dice por supuesto que no, básicamente diciendo que él jamás en su vida ha hecho lo que Trunks hizo con Mai, unir sus labios, Vegeta continúa preguntando que no estás casado, y Goku responde que que tiene que ver, y luego Vegeta dice que lo olvide, tanto en el anime como en el manga, ambos convergen en el hecho de que Goku no ha besado nunca, y esto es un hecho ya sólido, en el manga original de Toriyama, esta escena jamás aparece, en el anime de Dragon Ball Super se dice que Goku no ha besado, y ahora en el manga de Toyotaro con las correcciones de Toriyama, también se nos afirma que Goku jamás ha besado a su esposa, ahora, un dato muy importante, es que esto es clásico en los Saiyajin, claro, Vegeta ha adoptado ciertas costumbres de terrestres, pero nos han dicho que la raza de los Saiyajins, desde el principio, son una raza guerrera, que no forman parejas, únicamente se unen para la reproducción, y posteriormente continúan sus vidas normalmente, es decir, que está dentro de la genética de los Saiyajin, únicamente copular para reproducir su especie, y posteriormente continuar con sus actividades normalmente, por lo que no es una sorpresa, el hecho de que Goku jamás haya besado a Milk, y únicamente hayan podido tener relaciones con fines reproductivos, y nada más, ya que es el instinto que hay dentro de los guerreros de esta raza. Si tú quieres comprobar que la escena donde Goku besa a Milk en el relleno es eso, relleno, puedes investigarlo en el tomo número 31 de Dragon Ball, el manga clásico, de esa manera te darás cuenta que tal escena no existe, por lo cual el veredicto final por parte del maestro Akira Toriyama es que Goku únicamente se reprodujo por acciones de genética, tal como lo indica su raza, los Saiyajin, y que jamás ha sido ni romántico, ni mucho menos ha besado a su esposa. Por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, ya que de esa manera me apoyas bastante para seguir creando este tipo de material para ti, suscríbete, y si no lo has hecho, también déjame tu opinión en la caja de los comentarios sobre este polémico, entre comillas, tema, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida, que la aparición de Vegito, hasta la próxima. El toquito más se dejé tan bien, pero me encanta recalcarle a la gente que Vegito nada más apareció 5 minutos. Hasta la próxima.